bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo aquí tenemos esta planta injertada que ya se mira que va saliendo el brote de del retoño aquí se mira donde va saliendo acá arriba se quiso un poquito poner un poco amarillo pero está bien ya el brote ya va saliendo aquí del retoño de la planta del injerto nuevo que hicimos ahora vamos a saber cuándo debemos de quitar el plástico de del injerto para que no se vaya a este a podrir porque hay veces que uno quita el plástico sin que haya rompido el plástico el brote y lo que hace el injerto se empieza a agarrar aire y se empieza a hacer más más aguadito y se pudre el injerto por eso siempre uno tiene que quitar el el plástico cuando ya lo haya rompido la el brote del retoño que va a salir vamos a quitarlo a cortarle donde está amarrado para que no se suelte y no agarre aire así se mira vamos a quitarlo con cuidado para que no si en caso que esté flojo el el injerto no no se vaya a caer o el brote que le va saliendo así se mira ya donde pegó así se ve ahora si ya se rellenó todo donde va pegando con la planta original aquí se mira donde se rellenó el injerto y así ya no se va a secar se mira muy bien quedó parejito en el injerto donde lo pusimos en la planta nueva este es el brote que lleva que ya había salido del plástico ahorita si ya no le va a pasar nada porque ya había rompido el plástico y si se mira bien este injerto ya pegó ahora lo que vamos a tratar de ponerlo en la sombra un rato más para que no si lo ponemos directamente al sol lo puede quemar y podemos perder el injerto vamos a tratar de ponerlo bajo sombra algunos dos días o tres días para que se desarrolle su hoja y no le vaya a pasar nada al injerto también debemos de tener un poco de cuidado como ya quitamos el plástico del injerto que no le vaya a caer agua donde fue injertado en la planta con el color nuevo que le pusimos cuando le pongamos agua a la planta a tratar de que no no le vaya a caer agua aquí para que no podamos perder el injerto y se empiece a podrir siempre que le pongamos agua es tratar de hacerlo hacia alrededor nada más de la planta para que no no vayamos a tener problemas si le cae agua aquí ahora vamos a esperar para que se vaya desarrollando cada día este injerto nuevo que hicimos de esta rosa del desierto este es el cuidado que debemos de tener cuando injertamos una planta y cuando retirar el plástico de la planta para que no perdamos el injerto nuevo que hicimos bueno mis amigos no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo